¿Cómo están compañeros? Queremos mostrar un poco lo que se da al término de esta importante asamblea. Presidente, estamos en vivo para C9N. Presidente, ¿puede ser un ratito? Unas palabras para los olimpistas. Culminó la asamblea. Gracias, gracias. Gracias. Estamos en vivo, presidente. Unas palabras para la asamblea. Gracias. Que se queden tranquilos. Este es un paso importante. El balance nos da esa posibilidad de dar ese próximo paso en todos los temas financieros, en lo organizativo. Tenemos que pacificar el club. Y yo voy a hacer lo que sea para pacificar este club. Un momento muy tenso, presidente. Mucha gente que estuvo abucheando. ¿Qué les dice a estos hinchas nerviosos? Tienen su derecho. Están en su derecho en criticar, en decir, esta siempre fue una administración muy transparente. Gracias. Gracias. Ahí se retira entonces el presidente. Y vamos a compartir acá con imágenes del compañero Derlis Mereles cómo están los hinchas. celebrando entonces este punto bastante polémico, teniendo en cuenta que se aprobó la memoria y el balance general presentado por la comisión directiva acerca del ejercicio fenecido el 31 de diciembre del 2020, compañeros. Así también el dictamen respectivo de la comisión de fiscalización. En el tercer punto quedamos, donde se tenía que definir cuál será la cuota de ingreso y de manera periódica a partir de ahora. Así que siguen los festejos, los abrazos. Podemos hablar de un 80 o 90 por ciento de aficionados, de hinchas, olimpistas, quienes votaron a favor de la aprobación, Silvio Aníbal. Pero igualmente un momento caldeado se vivió a la hora del debate cuando los hinchas pedían uso de palabra y presentaban también su moción en rechazo a este balance, compañeros. Ahora, Evelin, vemos que realmente un grupo importante de barras, adherentes, simpatizantes, en fin, acompañaron la acción del presidente. No sé si hay otra persona que está haciendo declaraciones también allí. ¿Alguien está hablando? ¿Le están rodeando los boletos? Podemos acercarnos ahí, Evelin. Bueno, se están retirando la mayoría de quienes estuvieron participando de esta asamblea. No sé si Evelin nos escuche porque me gustaría saber si... Ajá. Está hablando nuevamente el presidente allí. ¿Y cómo quedan los montos? Sí, las deudas sobre todo. ¿Cómo quedan? ¿Cuánto es lo que se adeuda? No puedo avanzar en ninguna de las reestructuraciones. Entonces, este era un paso clave y, bueno, salgo muy contento por eso. Esto es, no digo que es como ganar un clásico, pero es casi como ganar un clásico. ¿La vida institucional sigue en marcha en un año que fue bastante complicado para la Olimpia? Sumamente complicado, sumamente complicado. Fue un año que en los financieros y sabemos que en los deportivos también estamos sufriendo. Pero todo tiene que verlo uno con los otros, ¿verdad? O sea, si no vamos bien en los deportivos, no vamos bien en los financieros. Y si no vamos bien en los financieros, no vamos bien en los deportivos. Entonces, acá, eso hay que cortar en la Olimpia. Tenemos que volver a ese ciclo para arriba, positivo, y este es un primer gran paso. ¿Qué futuro es para la Olimpia, presidente? No, nosotros ahora, el próximo paso es libertad. Nosotros no, ahora era esto, era esto, la Asamblea. Después es libertad y así tenemos que ir dando los pasos. Ahora estamos ahí por entrar de vuelta a Copa Libertadores. Estamos por entrar a un tema de la Copa Paraguay. O sea, esos son los pasos. Y paralelamente, pensar en el mediano y largo plazo, que es lo financiero. ¿Hay un voto para rato en la presidencia de Olimpia? ¿A qué me venden? Acá estoy firme. No, 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 presidente. Presidente, órdenme, órdenme. No, no, presidente. Vamos a tomar muy ese. Quiero hablar con usted. Y es lo que necesitamos. Yo tengo, yo le digo, estas obras yo hice. Ahí hay una placa con mi nombre. ¿Y me gustó? Trabajé 15 años al lado de Osvaldo. Fui el creador de la Batucada 79. Todo lo que usted quiera. Pero eso no importa. Como yo le decía a la gente, la gloria, la gloria no tiene precio. Y es fácil, presidente. Pero hay que hacer una campaña. 50 dólares por un millón. Ese me gustó. Y te digo más, presidente. Te digo más. Hay que hacer promoción. Yo hacía, ponía, vos te acordás, socios protectores. Yo le quitaba 3.000 dólares a cada socio. Financiado. 3.000 dólares. Acá están las obras. Te espero el lunes en mi oficina de Olimpia. Ya está, presidente. Un placer. Un placer. De esta manera, entonces, Silvia Aníbal se retira. El presidente Miguel Brunote, quien es también avasallado, podemos decir, con todas las cuestiones económicas, tema infraestructura, tema deuda. Muchos hinchas quienes en todo momento dijeron que incluso se animan a poner más dinero con tal de que el club pueda repuntar, pueda mejorar su situación. Otro de los momentos muy debatidos también fue cuando, por ejemplo, se estuvo criticando la avenida de Manuela de Bayor, qué es lo que pasa con Roque Santa Cruz, qué está pasando con Derlis González. Y también reiterar un 10 a 15 por ciento de la hinchada de los socios activos quienes estuvieron presentes en esta asamblea, votaron por el rechazo y una gran mayoría, 85 a 90 por ciento, votó por la aprobación de esta memoria o balance general 2020. Bueno, gracias, Eveli.